Hoy tienes un trabajo diferente, hoy vamos a utilizar una superficie inestable como es el balón. La idea es que retemos un poquito a la musculatura abdominal y también a la del hombro. Van a subir rodillas, de tal manera que no toquen, intenta repartir la presión para que la pelota no se mueva. A partir de ahí, sin que haya movimiento de balón, vamos a estirar una pierna. ¿Quién se queda apretando? La otra pierna y los dos brazos. Es importante que balancees el peso para que no se vaya todo el peso hacia la pierna que falla. Y a partir de ahí, estiramos la otra. Recuerda que vamos a controlar un poquito la activación del abdomen para que no haya una hiperextensión lumbar.